La Universidad Nacional Autónoma de Honduras continúa con la campaña para la prevención de cáncer, realizando el examen de citología y el palpado de mamas a las estudiantes de esta casa de estudios a través del Área de Salud de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles BOAE, ubicada en el edificio J1 de Ciudad Universitaria. Estamos desarrollando lo que es el tema de la campaña de prevención de cáncer cervicuterino y cáncer de mama. Hacemos un llamado también ahí, aprovechando la comunidad universitaria, que integre a estos dos procesos porque son de un gran beneficio para la salud. En el tema de la citología, les voy a comentar, igual llevamos casi 600 citologías, de las cuales un 85% son estudiantes y un 15% son empleados. Aunque los servicios de salud están dirigidos solo a los estudiantes, nosotros hemos visto en bien con las autoridades de nuestra universidad ampliar estos beneficios de estos procesos de salud a nuestros compañeros de trabajo. Porque más que una campaña es establecer un servicio, nosotros lo hemos extendido hasta el 15 de diciembre de este año y lo reaperturamos nuevamente en el inicio de clases del próximo año y la idea es a mantener el servicio de forma constante que las personas puedan venir en el momento que deseen hacerse el examen. Estas pruebas son gratis y los resultados se facilitan en menos de 72 horas, dijo el médico del área de salud de la BOAE, Nelson Alexander Paz. La campaña de citología es totalmente gratuita y también cabe recalcar que hay un apoyo desde el Departamento de Patología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y hay como un laboratorio para el tema de la lectura. Nosotros hacemos la toma de la muestra acá en el J1 y la transferimos al mismo día al laboratorio ahí en la facultad. En menos de 48, 72 horas nos están dando los resultados, nosotros estamos haciendo toda la campaña para que vengan acá a realizarse la citología. Quien hace la citología es una doctora. Las estudiantes interesadas en realizarse la citología y el palpado de mamas deben solicitar su cita en la clínica de BOAE presentando el carnet de la UNA y la forma 003. Nelly Flores, UTV.